Logan Paul saldrá a atacar a Cody Rose, aquí analizaremos el posible golpe bajo sobre la pesadilla americana, así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo los de WWE. Amigos, si viene SmackDown, camino a King on Queen of the Ring, recuerden de que Cody Rose y Logan Paul se enfrentarán por el campeonato discutible, y bueno, estos tipos definitivamente no se están llevando para nada bien, sobre todo que Logan Paul ha encendido el ring, ha encendido la caldera, porque definitivamente se celó con la suya, supuestamente iban a luchar por los dos campeonatos, pero Logan Paul impuso quizás una manía un poco extraña de imponerse con los directivos para cambiar el contrato, esto sucedió la semana pasada, Cody Rose y Logan Paul tenían su primer callejón oficial, el contrato estaba estipulado por Nick Aldis para dos campeonatos en juego, pero el punto fue que trajo a su abogado Logan Paul y cambió toda la situación, y obviamente, pues como Cody Rose no había ningún desafío, dijo que ya, estoy bien, acepto, y Logan Paul dijo que Cody Rose no era merecedor ni siquiera por luchar por el campeonato de los Estados Unidos, imagínense, al final de cuentas hubo un ataque furtivo que casi se le va de las manos a Logan Paul, y Cody Rose atacó a los que estaban por ahí cercanos, y eso que le aparecía como una mirada fija de Cody sobre Logan Paul. Ahora, no nos sorprendería para nada de que por ahí aparezca Logan Paul lanzando una promoción, o quizás también atacando a Cody Rose de una forma despiadada en el backstage, quizás en uno de los camerinos, así que ojo con eso, no vaya a ser que Logan Paul se aparezca y quiera imponerse una vez más, dando a entender de que realmente, pues quiere ser el nuevo campeón discutible de la WWE, y vamos a ver qué pasa, en lo particular, Logan Paul, voy a ser honestos, no merece nada, el tipo ha desprestigiado el cinturón de los Estados Unidos por completo, yo no dudo de su capacidad de ring, el punto es que el tipo debe saber cómo manejar el micrófono, hacer buenas promociones, el tipo es muy bueno, es un buen atleta, y no tiene que ser campeón para que tener un poco de luz sobre su vida, o luz sobre quizás esto, creo que el equipo creativo ha hecho de que quizás el título de los Estados Unidos esté por los suelos, es la verdad, que nadie quiera valorarlo, como quizás pasó con el título intercontinental, que Gunter lo puso por muy, pero muy alto, así que vamos a ver qué pasa, yo sí quisiera de que vuelva a ser el Logan Paul que llegó con hambre, con ganas, y que ya no da un golpe bajo, sino que el tipo nazca con esa hambre que le hemos conocido, ¿cómo le irá Logan Paul con Cody Rose? ¿qué crees tú que suceda? Por favor déjate los comentarios allí, y bueno, si te gustó el video, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado, sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.